Respira y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mis fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan Respira y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mis fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan Respira y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mis fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan Respira y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mi fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Respira Y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mi fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Casi me quedo allí La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan Respira Y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mi fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento La noche de San Juan Respira Y sentir que la verdad inunda el aire Voy dejándome llevar, camina Mi fronteras son los puntos cardinales El amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mi me da Llevan en mi las armas de mi vida, soy el capitán La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Que así me quedo a mi La luna que viví cuando te conocí La noche de San Juan, si me lo pienso por un momento Que así me quedo a mi